¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 un beso y 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 muchas personas en vez de enviarnos videos nos comparten fotografías porque usted sabe que a veces vamos por la calle atentos a lo que está pasando no sabemos en qué momento puede ocurrir algo y lo que hacemos es pues sacar el celular comenzar a grabar o tomar una fotografía si vamos con mucha premura así que usted puede también captar todo esto que tenga frente sus ojos con una imagen y compartirla para que participe en la fotogalería donde no solamente recibimos hechos noticiosos sino que también por ejemplo si usted tiene un viaje y captó una buena imagen la puede compartir con nosotros si quiere saludar a alguna persona también lo puede hacer a través de una fotografía y 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 fíjese que esta denuncia la hemos recibido en muchas ocasiones no es la primera vez y no solamente los mototaxis sino que también los buses y los taxis mototaxistas en la quesada andan como locos y y y y y y una mototaxi despavorida, que usted no sabe ni por dónde le va a salir un vehículo de estos que puede provocar un accidente y además de eso, que pone en riesgo sus pasajeros porque andan como locos conduciendo, ni siquiera dejan que la gente termine de bajarse de la unidad para ellos arrancar y ahí está hecha la denuncia que nos están haciendo los vecinos de la colonia Arturo Quesada en Comayagüela con este tema de los mototaxistas que no respetan a los pasajeros andan conduciendo como locos por la ciudad Acá tenemos otra imagen, nos dice el televidente Hermoso Arcoiris y esto es aquí en Tegucigalba, exactamente al lado del Nacional de Ingenieros Coliseón y logro distinguirlo por ese bonito árbol color rojo, entre rojo y rosado que está en esa zona Miren qué bonito arcoiris, lástima, lástima que no ha llovido sobre Tegucigalba y eso nos tiene en grandes problemas porque la gente no tiene agua pero miren, hay un hermoso arcoiris en esa zona que fue captado por uno de nuestros televidentes La imagen fue captada por Alejandro Villa y nos dice atardecer en Danlí, en el oriente del país mejor dicho, en el oriente del país, en el departamento del Paraíso La imagen fue captada en Danlí, que por cierto está de feria Danlí esta semana una feria muy conocida que recibe visitas de todas partes del país así que saludos a los danlidenses que están de feria, están de aniversario y pues invitar a todos los televidentes a que vayan a darse una pasadita por Danlí y disfruten de todas esas comidas que se hacen a base del maíz que son deliciosas Gracias a Alejandro Villa que nos ha compartido la imagen de este atardecer en Danlí, el paraíso Acá nos cuenta otro televidente sobre la corriente del mar que se corta con la laguna y es que el agua del mar se une con una laguna que hay en la zona, en Puerto Cortés y ahí se puede observar claramente el choque de aguas él lo captó con su celular y nos compartió la fotografía Poco espacio para circular en Reparto Lempira, en San Pedro Sula eso es lo que nos cuenta uno de nuestros televidentes según esta fotografía que nos ha compartido a través de redes sociales Poco espacio para circular en el sector, creo que es una colonia Reparto Lempira, esto en San Pedro Sula Saludos al equipo de fútbol de Rey Alonso 13, en Ciguatepeque Miren los jovencitos posando para la fotografía y nos dice Centro de Educación Básica Rey Alonso Ellos vestidos con su uniforme, calzoneta blanca, camiseta azul posando para la fotografía, imagen captada en Ciguatepeque gracias a la persona que nos compartió la imagen así que saludos para todas estas promesas del deporte Esta es la Laguna Alvarado en Puerto Cortés Juan Juárez nos ha compartido esta fotografía captada con su celular y que compartió con nuestras redes sociales, a través de nuestras redes sociales ahí tenemos la imagen, bonita fotografía captada por nuestro televidente Imagínense qué tristeza esta fotografía Me imagino que esta es, sí, es la frontera con Guatemala Salen ahí las direcciones, Guatemala dice una y la otra dice Salamá Tala desenfrenada de los bosques Mire cuántas rastras hay en esa zona con troncos de árboles cortados Una, dos, tres, cuatro, las que se alcanzan a ver y van full, full, full de árboles cortados Qué lástima Parece velorio, parece caravana fúnebre Cuántos árboles cortados Y nos estamos quejando del agua Nos estamos quejando que no hay agua Y cómo no va a haber agua si mire lo que están haciendo Cortando los árboles Cortando esas fuentes de vida, de agua Casualmente veía una fotografía Estilo meme en la que se observaba un camión cisterna con agua Y iba resguardada con la policía Y la fotografía decía Estamos a poco de llegar a esto Y definitivamente podría ser Es una posibilidad bastante fuerte Porque mire lo que estamos haciendo Autodestruyéndonos prácticamente Y las autoridades ¿Qué estarán haciendo? Preguntan también ¿Qué estarán haciendo las autoridades del ICF? Las autoridades de Mi Ambiente Con respecto a esa tala indiscriminada del bosque ¿De qué sirve que se hagan campañas de reforestación? Como por ejemplo la que hace Televicentro Corporación Televicentro junto a Emisoras Unidas Con el Plantatón HN Que se plantan miles y miles y miles de árboles al año Si van a ser cortados como estos que vemos en pantalla Ojalá que las autoridades tomen cartas en el asunto Porque después vienen los ayes Y hay más videos que mostrarle Videos que nos envían nuestros televidentes A través de las redes sociales Veamos el siguiente Compartido desde Santa Cruz de Yohova El video es de Santa Cruz de Yohova Y nos está comentando uno de los televidentes Que son los preparativos para la campaña de limpieza Seguimos en emergencia por dengue en el país Y las medidas continúan adoptándose En varios departamentos Con el tema del dengue Actividades de limpieza, fumigación Para evitar, para contrarrestar Para matar los zancudos Esto es en Santa Cruz de Yohova Hay que unirnos todos a este tipo de actividades Los muertos continúan ascendiendo Probablemente usted vaya a decir A mí no me va a pasar A mí no me va a dar dengue Pero nunca se sabe Ya van más de 106 personas Creo fallecidas a consecuencia del dengue Y hasta ahora pues Las autoridades han anunciado Han reportado muchos casos En los cuales Hay muchas personas por dengue hospitalizadas Y no se está haciendo caso A las medidas que recomiendan Las autoridades para evitar ser víctimas De esta mortal enfermedad Porque el dengue mata Así como usted lo escucha El dengue mata Así que si usted se siente mal Si usted tiene alguna fiebre Mejor váyase corriendo Hacia el médico Para que lo revisen Y descarten cualquier posibilidad De dengue Estos son los preparativos Que se estaban desarrollando En un centro educativo En Santa Cruz de Yojoa Para una campaña De limpieza Miren esa calle ¿Cómo está? Bueno es que realmente no es ni calle ¿Verdad? Ahí está como partido El poco pavimento que tiene Esto es en el barrio Guadalupe De Tegucigalpa Ya me imagino Cuando llueve ¿Cómo se hace esa zona ahí? Loda sale espantoso Lástima que no ha llovido por cierto Pero cuando lleguen las lluvias Ahí la situación va a ser crítica Hacen el llamado A las autoridades de la alcaldía municipal A que les vayan a arreglar esa calle En el barrio Guadalupe Que vea usted las condiciones En las que está Parece que fue el pavimento Que se dañó De una parte Porque Tiene pavimento Nada más en la mitad De la calle Ojo a las autoridades Ahí de la alcaldía Ojalá que nos estén viendo A esta hora de la mañana Para que atiendan La denuncia De los vecinos De el barrio Guadalupe Con esta denuncia De una calle En pésimas condiciones De la calle En el barrio Guadalupe El barrio Guadalupe La escribida Lo hace Lo hace El barrio Guadalupe Estas imágenes nos las compartió familiares de estos jóvenes que estaban celebrando a lo grande ya su graduación. Están a punto de graduarse y realizaron diferentes actividades y nos han compartido acá el video. Ahí podemos observar parte de las actividades que se desarrollaron en este centro educativo, la entrada triunfal de los seniors, según nos cuenta uno de los televidentes que nos ha compartido este video. Así que felicidades a todos estos nuevos profesionales que están a punto de graduarse. Bien, y mientras usted nos continúa enviando su material informativo a través de nuestras redes sociales, recuerde que usted nos puede compartir también su fotografía, sus videos infantiles, sus videos de Yo Reporto Mundo Animal para que pueda participar con nosotros. Veamos el siguiente video. Grave, grave, grave. Grave, grave, grave. El camión fue a impactar directamente a este poste del tendido eléctrico y mira el tráfico que esto generó. Esto ya fue por la tarde noche y sobre todo a esa hora que es crítica. Ya en eso de las 4, entre las 4, 6 y media de la tarde, el tráfico en Tegucigalpa es pesado. Y mire, más con los accidentes se pone peor la situación. El video es de Edgardo III y nos lo ha compartido mostrándonos este accidente. Desconocemos qué pasó con el conductor, probablemente no le haya pasado mucho, pero le cayó el poste en la parte de arriba y gracias a Dios lo detuvo la volqueta, o sea, el contenedor. Y no alcanzó a aplastar la cabina de este camión. Los que tienen animales y sobre todo gatos, atención al siguiente video viral porque se trata de un nuevo reto. ¡Suscríbete al canal! Las redes sociales están volviendo locas con un nuevo reto viral que esta vez no lo hace envejecer o abrir una botella de una patada, sino que hace bailar a sus mascotas al ritmo de la legendaria canción Mr. Sad Man, que fue lanzada, imagínese usted, en 1954, esta canción. Probablemente esa canción a muchos de nuestros televidentes le suene. En los videos virales se puede observar a diferentes mascotas, en su mayoría gatos, que aparecen al ritmo de la canción en el clip, dividido en nueve cuadros por un filtro especial, bailando de lado a lado. El siguiente video nos lo ha compartido Anthony Vázquez. El parado se puede observar como alguien dado en el carro. Trateo siempre, siempre ahí. Se lo voy grabando aquí porque a veces estos videos me pueden mandar a la televisión o a veces a los ganadores. Ahí tenemos la imagen, el video que nos comparte Antonio Vázquez, video grabado aquí en Tegucigalpa, donde se puede observar como estos niños van colgados en la parte de atrás de este carro con carga. Es un pick-up color verde. Es un pick-up color verde. Parece que es el anillo periférico. Me parece que es el anillo periférico. Sí, es el anillo periférico, exactamente. En esa calle, ya en esa zona donde va a llegar el Arturo Quesada, unos cuantos kilómetros antes de llegar a la Ulloa. Miren cómo van estos dos niños, porque son niños, guindados en la parte de atrás de esta bailita que va cargada en pleno anillo periférico, donde puede causar un accidente, una tragedia, Dios no lo quiera, pero les puede pasar cualquier cosa a estos menores. Y es que ya acaso se han visto, por ejemplo, esta semana se ha visto la muerte de varios menores que han sido atropellados por vehículos por el descuido de los padres de familia. ¿Qué edades podrán tener estos niños? Ni idea, pero padres de familia deberían estar más al pendiente de lo que están haciendo, porque miren en lo que andan poniendo en riesgo su vida. El video fue grabado acá en la capital por Antonio Vázquez. Y este tipo de actividades pueden provocar accidentes como el que veremos a continuación siempre aquí en la capital. Este accidente ocurrió en la cuesta del Chile, acá en la capital. Hubo dos personas que resultaron lesionadas a consecuencia de este accidente que según se puede observar en las imágenes, estuvo involucrada una motocicleta que quedó tirada en el piso y de igual manera los dos tripulantes que resultaron heridos, resultaron lesionados y estaban siendo atendidos por una ambulancia del 911. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tenemos imágenes de un bus que se incendió esto en Colonia Los Llanos durante esta semana. El autobús quedó prácticamente destruido en su totalidad y ahí se puede observar las llamas. Y eso que el televidente que grabó el video estaba más o menos lejos y desde donde se encontraba alcanzó a ver las llamas, grabó el video y lo compartió con nosotros a través de redes sociales. ¡Gracias! 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 La vida en el campo es otro mundo y si no pregúntenle a las personas que crecen en el campo con todo tipo de animales haciendo cualquier cantidad de actividades que a veces los capitalinos, los de ciudades grandes, no sabemos ni qué es eso. Y miren, aquí nos han compartido este video en el que nos muestra cómo este niño intentó montar un ternero pero el ternero no se dejó y cayó al piso. Obviamente el niño después quedó con miedo y mejor dijo me voy antes de que me quieran subir otra vez este animal. El video nos lo ha compartido uno de nuestros televidentes desde el interior del país. Dan Lee sigue con sus actividades como parte de la Feria del Maíz y la feria fue inaugurada con varias actividades entre ellas el videomapping que fue captado por uno de nuestros televidentes. Este es una práctica que ha comenzado a hacerse en varios departamentos del país. Recuerdo que el primer lugar donde lo hicieron fue en Comayagua, un espectáculo hermoso y en esta ocasión lo hicieron en Dan Lee para inaugurar la Feria del Maíz, el Festival del Maíz en la iglesia donde ahí se puede observar, miren qué bonito, bonitas figuras sobre la catedral en la zona. Muchos llegaron hasta este sector para poder disfrutar de este espectáculo en Dan Lee. y recuerden que la Feria del Maíz creo que continúa y hay varias actividades y si no me equivoco finaliza este fin de semana. Hacemos una nueva pausa comercial, al regresar le vamos a contar qué le pasó a este perrito que veremos en pantalla y lo que es capaz de hacer para que le den de comer. Ya regresamos. Estamos de regreso en Yo Reporto fin de semana. Recuerda nuestras redes sociales siempre disponibles para usted para que pueda participar con nosotros a través de sus videos y fotografías. Nos encuentra en Facebook, Twitter, Instagram, el correo electrónico, el número de WhatsApp que siempre aparece en la parte de abajo de su pantalla para que usted pueda usar esas direcciones y compartir su material informativo con nosotros en Yo Reporto fin de semana donde la estrella es cada uno de los televidentes que semana a semana nos comparten sus videos informativos, denuncias y todo lo que nos comparten a través de las redes sociales. Bien, vamos a ver el siguiente video viral que como le anunciaba antes de la pausa comercial es increíble realmente la inteligencia podríamos decir de un perro que hace lo que sea para que la gente le dé de comer. Este es un perro callejero y el video fue grabado en Bangkok, Tailandia y este perro se puede observar que disfruta fingir que tiene una pata rota y véalo como se arrastra. Todo para que la gente que lo ve le dé de comer. Así se gana la simpatía de los transeúntes. El perro fue bautizado como Gae por los lugareños, los mismos que aseguran que hace este truco regularmente con la esperanza de recibir mimos y comida. Gae arrastra su pierna mientras camina como si estuviera rota. Al ser muy convincente logra que la gente sienta lástima por él e intente ayudarlo. Pero una vez a alguien se le acerca, el canino empieza a caminar y a saltar con normalidad, pero muy emocionado. Eso sí, una persona que publicó el video asegura que el perro ha vivido en ese sitio durante varios años y a pesar de contar con buena salud y ser alimentado frecuentemente, no ha perdido el hábito de tomarse un poco, de tomarle un poco el pelo a la gente con esta actividad. Juan Ramón Núñez nos ha compartido el siguiente video. Nos encontramos en Agua Caliente de Pavana, filmando aquí los famosos hervideros de Agua Caliente de Pavana. Los amigos que... Juan Santo Maginano. Don Ronnie, ¿qué anda haciendo aquí? Don Ronnie, ¿qué anda haciendo aquí? Aventuras van, aquí los traigo yo. Miren cómo suena eso. ¡Oh, my God! ¡Oh, oh, oh, oh! Prenda la luz, Ronnie, que ahora sí. 40 minutos y llegamos a Choluteca. De allá venimos, ¿ves? Del compagoyo. Increíble, ¿vio cómo salía humo? Mire, ahí se puede observar mejor. Obviamente son aguas termales, pero se puede observar que de esos agujeros herve el agua. ¿Se imagina usted pasar la mano por ahí? Le sale totalmente quemada. Peligroso, sí, para las personas que no tienen precaución. Y en la zona hay que caminar con zapatos bastante gruesos para no sentir el calor, porque toda la zona es sumamente caliente. Y sobre todo en Choluteca, que siempre hace calor, ahí está, mire, mire cómo herve el agua. Hay lugares en los cuales, y me imagino que este es uno de ellos, usted pone un huevo y se le cuece, pone un elote y también se le cuece. El video fue compartido por Juan Ramón Núñez, desde la zona sur del país, desde Choluteca, con estos hervideros de agua caliente que son famosos. Tomando aquí los famosos hervideros de agua caliente de Tabana. Esta semana le presentamos un video de Kenia Cáceres, una fiel televidente de Yo Reporto, fin de semana. Buenas tardes, aquí vemos en la Alameda, la nueva modalidad de parquear los carros en medio de la calle. Aquí podemos observar al caballero, parqueado está este carro en el derecho de vía, señores. Qué barbaridad, miren ustedes qué desorden. Mire, aquí está el dueño del carro, ve, está parqueado aquí para Yo Reporto, hoy mismo Kenia Cáceres. Buenas tardes. Es que la gente Kenia, aquí en Tegucigalpa, y no solamente aquí en la capital, en varios lugares del país, se estacionan donde se les da la gana. Así, tal cual. Se estacionan donde les da la gana. Y eso genera tránsito vehicular pesado, una de las principales razones por las cuales Tegucigalpa es un caos en cuanto al tráfico vehicular. El video es de Kenia Cáceres y nos hace ahí la denuncia y el llamado a las autoridades para que puedan darle respuesta, que hagan patrullajes, que sancionen a estas personas, que se estacionan en cualquier punto de la calle, sin importarles que estén afectando el derecho de los demás a circular con total normalidad. Para Yo Reporto, hoy mismo Kenia Cáceres. Buenas tardes, aquí vemos a la MEDA. Los videos virales surgen todas las semanas, cualquier cantidad de videos. En esta semana queremos mostrarle este, que nos muestra el peligro o en el peligro que estuvo una mujer a punto de ser aplastada por un ascensor que estaba en mal estado. ¡Suscríbete! 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 Una mujer se salvó poco por poco de morir aplastada por un ascensor descompuesto de un edificio en China cuando comenzó a subir de improviso en las puertas abiertas. La grabación registrada el pasado 11 de agosto por una cámara de seguridad se aprecia como el elevador, que a pesar de indicar movimiento permanente quieto en la planta baja, se pone en marcha en el momento justo en que la mujer se aprestaba a salir. Esta termina saltando por la pequeña apertura y ha de haber tardado otro instante en caer al siguiente piso. Afortunadamente la mujer no fue aplastada, remachada, como decimos nosotros, con el ascensor entre la pared y el ascensor. Ahora ahí está el momento en que la mujer salta con este elevador en movimiento. Este es uno de los videos virales de la semana. Hacemos una nueva pausa comercial, no se despegue, cada vez estamos más cerca, más cerca de las primeras posiciones de este top 10 de la semana y le vamos a estar mostrando más videos virales como este tierno video viral que le va a encantar. El siguiente video ha causado ternura en las redes sociales y es que se trata de dos bebés que se están peleando por un chupete. Aquí están las imágenes. ¡Gracias! 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 Mírenlas cómo se pelean por su chupete. Resulta que estas dos gemelitas están causando furor en las redes sociales. Se han vuelto virales en este video que fue cargado a las redes sociales y se puede observar a las hermanitas pelear por un chupete y la divertida reacción de ambas que está derritiendo la ternura en las redes sociales. El video ya consiguió, imagínese usted, más de 60 millones de reproducciones en YouTube y ha conseguido miles de comentarios de internautas que están muriendo de la risa al ver las imágenes de las gemelas peleándose por un chupete. Recuerde enviar sus videos a través de nuestras redes sociales. Es importante que cuando nos comparta su material informativo también nos comparta su nombre, de dónde nos está enviando el video y de qué se trata para que lo podamos compartir con los televidentes de Yo Reporto fin de semana. Vamos a ver ahora el siguiente video. ¿Ya no lo hallaste, Dosan? ¿Ya no? ¿Ya no lo hallaste? ¿Ya? ¿Ya está propensido? Sí, en la búsqueda. ¿No es rinde, Dosan? ¿Ya no? Ahí como pueden ver, sigue buscando, sigue buscando. Ya está cansado, pero... Ya lo olfateó, ya lo olfateó. Ya lo olfateó. Hasta que lo halló. Para Yo Reporto hoy mismo, Derick Gallardo. ¿Ya no lo hallaste, Dosan? ¿Ya no? Pues mire que el televidente nos cuenta que este perro buscó y buscó hasta que encontró a la persona que le lanzó una piedra, hasta que la olfateó. Ahí se puede observar que la anda buscando por todos lados, pero de repente la encontró y nuestro televidente, pues dice hasta que lo encontró a la persona que le había lanzado una piedra. Gracias a la persona que nos compartió este video. La gente tiene mucho ingenio para realizar memes y el que ha causado sensación durante estas últimas dos semanas en las redes sociales es el siguiente. Este meme se ha vuelto viral en redes sociales. ¿Cuántas personas no les ha llegado quizás una imagen de estas a su teléfono celular? Y se trata de un gato que le responde a una mujer, como por ejemplo este dice, me dijiste que no te gustaba la cerveza. El gato le contesta, pero tibia. Me dijiste que no tenías novia. No tengo, tengo esposa. Le responde el gato. Me dijiste que no tenías hijos. Y el gato le responde, contigo. Este meme ha causado sensación en redes sociales. Cualquier cantidad de memes han surgido con respecto a este gato y a esta mujer que es la protagonista de una serie. Dice este, you say you love it, you love me. Y él le contesta, yo ni sé inglés. Me dijiste que tenías mucho dinero. Y el gato le contesta, ¿qué pagar? Me dijiste que tenías un carrito. Y el gato le contesta, sí, pero debonáis. Estos son parte de algunos de los memes que han surgido con respecto a este gato. El me dijiste es que, que se han inventado cualquier cantidad de imágenes que probablemente ya a muchos de los televidentes que nos ven a esta hora de la mañana les ha llegado a su teléfono celular. El siguiente video que se encuentra en la posición número 2 nos muestra un accidente en el sector de la barca en la carretera CA5. Un accidente que acaba de pasar aquí en el inicio de la barca por la construcción de la carretera. A lo mejor no estaba bien señalizado y un arrastro. Lastimosamente se llevó un vehículo de turismo. Dejado a una persona herida. Hay un muerto que es el conductor. Un niño herido. La ambulancia y todo no viene. ¿Qué rato se solicitó ayuda y no llega? Un accidente que acaba de pasar aquí en el inicio de la barca. Un trágico accidente realmente porque resultó una persona muerta. Esto fue en el sector de la barca. Se registró durante esta semana. Otra persona resultó gravemente herida y es que este vehículo turismo fue embestido por una rastra. Según nos cuenta el televidente, esta es una zona en la que se está realizando reparación de la calle, construcción de la calle y vea usted además el tráfico vehicular que se hizo en esa zona. Es una zona lamentable, hay que conducir con precaución, más en las carreteras que son de alta velocidad, pero no para que usted corra a exceso. Hay que tomar las precauciones del caso. Gracias a la persona que nos compartió este video de un accidente ocurrido en el sector de la barca. Mire cómo quedó, cómo quedó el vehículo, totalmente destruido, quedó, quedó comprimido, quedó inservible a consecuencia de este trágico accidente. Queremos seguir recibiendo sus videos, sus fotografías a través de nuestras redes sociales. Siempre están disponibles para que usted comparta con nosotros su material informativo y participen. Yo reporto fin de semana este programa que es gracias a todos ustedes como televidentes. Vamos ahora a despedir el programa, pero los espero a partir de las 10 de la mañana el próximo sábado. Le vamos a dejar con el video que se encuentra en la posición número 1. Que tenga usted un excelente fin de semana. Le vamos a dejar con el video que se encuentra en la posición número 1. ¡Gracias!